Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina Zulay Marcano desde el edificio Palmira pregunta, ¿podemos aprobar por carta consulta utilizar el dólar Banco Central de Venezuela como valor referencial? Sí, Zulay, sí. La respuesta la hemos dado en muchas ocasiones a través del Solidario de micondominio.com.tv. La vas a encontrar en detalle. Por ejemplo, Fernando León Poleo, que es contador y que es abogado. Vas a ver los videos de él. Vas a poder escuchar a Oscar Borque, a Enrique Herrera Silla en el canal micondominio.com.tv. La respuesta es sí. Sí puedes hacer una carta consulta para tomar esa decisión. Por favor, profundiza la información en el canal micondominio.com.tv porque hoy tenemos 14 preguntas y queremos atenderlos a todos. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo. Tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.